Vamos ahora a empezar la segunda mesa. El debate, ustedes saben, en este caso habla de las grandes ciudades, es transporte en las grandes ciudades, cómo lograr eficiencia y calidad de vida, es lo que nos planteamos y vamos a presentar a nuestros invitados. Carmen Sanz Pardo. Es jefa de gestión comercial del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Es miembro del European Metropolitan Transport Authorities y del Comité de Autoridades de Transporte del Advancing Public Transport con base en Bruselas. Cuando recibí la invitación para hablar sobre la experiencia del transporte en Madrid, de gestión, el modelo de gestión del transporte en Madrid, del transporte público de viajeros, lo primero que pensé es en trasladarles la necesidad de creación de una autoridad de transportes metropolitano en las grandes ciudades, como modelo y como garantía de asegurar la gobernabilidad de las grandes ciudades. Sabemos que en las grandes ciudades la gestión del sistema de transporte se ha convertido realmente en el aspecto clave para la gobernanza de las mismas. En este sentido, a mí me gusta subrayar que precisamente son las autoridades de transporte las que son responsables de la creación del auténtico sistema, en el sentido de que atribuye nuestra lengua a la palabra este concepto sistema, un conjunto de partes en el que todas las partes se interrelacionan mutuamente y se complementan sin estorbarse, actúan conjuntamente hacia un objetivo común, enfocados hacia un objetivo común. Por otra parte, el transporte público tiene una naturaleza de servicio público que establece la necesidad de esa visión integradora. En las autoridades de transporte las competencias y las funciones se pueden superponer por capas tal y como en esta transparencia les expongo. No quiere decir que ni mucho menos tengamos que asumirlas todas, pero trabajar en una orientación común nos puede garantizar llegar desde la capa inferior, en la que solamente estaremos hablando y gestionando el transporte público colectivo, hasta una capa superior en la que integremos también los aspectos de desarrollo territorial y urbanístico que tan necesarios son su integración con el sistema de transporte. El modelo de Madrid se apoya en lo que hemos llamado cuatro pilares de integración. Integración administrativa, tarifaria, modal y tecnológica. La integración administrativa se apoya en la base de la creación, precisamente, de la autoridad, con la confluencia y participación, diálogo y entrega generosa de competencias de los diferentes niveles de competencias políticas, de los tres niveles de gobierno que existen en el modelo administrativo español. La integración tarifaria supuso el primer punto de partida y fue un acierto, como quedó demostrado, porque no hay ningún otro elemento del sistema que tenga mayor proyección de integración de cara a los usuarios que la integración tarifaria. Podemos estar hablando de integración multimodal en cuanto a los servicios, física, tecnológica, etcétera. Pero si no lo apoyamos en una integración tarifaria, en una concepción, en una entrega del sistema tarifario como un todo, como un todo único, el usuario no percibirá los beneficios de esa integración, ni percibirá el sistema como un único elemento. A mí me gustaría señalar una senda por la que creo que es imprescindible transitar tanto para las autoridades que ya estamos consolidadas y que funcionamos desde hace tiempo, como para las que están por crear en el futuro. Y es el avance hacia la transformación de la autoridad de transporte público en una autoridad del sistema de movilidad. La movilidad es un concepto que va mucho más allá del transporte. Las personas, cuando utilizan sistemas de transporte, están en una situación más bien pasiva en relación con… La movilidad implica una situación activa y en ello tenemos que integrar, ser capaces de integrar al vehículo privado, dejar de verlo como un competidor, sino integrarlo dentro de la autoridad del sistema de movilidad, como decía. Muchas gracias. Jaime Lerner es arquitecto, graduado en la Universidad Federal de Paraná, de Curitiba, Brasil. Colaboró en la creación del Instituto de Investigaciones y Planeamiento Urbano de Curitiba y en la redacción del Plan Maestro de dicha ciudad. En 1971 fue electo por primera vez intendente de Curitiba, cargo que ejerció por tres periodos. Entre 1995 y 2002 se desempeñó como gobernador del Estado de Paraná. Además de las prioridades normales que toda ciudad tiene, como educación, salud, salud pública, atención al niño, seguridad. Hoy en día hay tres puntos que son esenciales, fundamentales. No solamente para vuestra ciudad, como para toda la humanidad. El primero es la movilidad. El segundo es la sostenibilidad, que obviamente tiene relación con la movilidad. El tercero es la sociodiversidad, la convivencia, la tolerancia, que cada vez más es importante en la vida de las ciudades. Una otra cosa, ese personaje que es el autor. Es un tipo que fue invitado a una fiesta y no quiere más salir. Y bebe mucho. Y tose mucho. Y además muy egoísta, porque solo transporta uno, dos, tres personas. Y muy exigente. Cada vez más, más viadutos, más freeways. Yo procuro decir, tengo repetido, que el coche es nuestra suegra mecánica. Claro, tenemos que tener muy buenas relaciones con nuestras suegras. Pero no podemos dejar que ellas comanden nuestras vidas. En otras palabras, si la única mujer de tu vida es su suegra, tú tienes un problema. Bueno, lo otro es el acordeón que transporta 300 personas, más solidaria. Pero ¿cómo dar calidad? Transformar un bus en un metro. O sea, dar al bus la misma performance que un metro. Primero, carril exclusivo. Segundo, embarque rápido. Se paga antes e embarca al mismo nivel. Tercero, frecuencia. No esperar más que un minuto. Fue la primera vez en el mundo, 74. Hoy hay 166 cidades en el mundo. Incluyendo esta maravillosa ciudad de Buenos Aires. Pero hay un futuro también para el transporte público individual. O sea, nosotros tendremos nuestros coches. Pero la manera de utilizar estos coches es que será distinta. Tenemos los coches para viajes, para el ocio, pero para el día a día hay que tener un coche menor, eléctrico, para la ciudad. Hace cinco años estamos dibujando el menor coche del mundo. Yo estoy con mi equipo. Yo quería que fuera la mitad del smart en la anchura y la mitad en el comprimiento. Y yo entro dentro. Bueno, ese protótipo fue mejorado. Y ahora para dos lugares. Y ahora ese es el casi definitivo. Es todo reciclable. Es todo reciclable. De papel. Y aquí en Curitiba la idea es utilizar como auxiliar de transporte público. O sea, transporte público individual, que sería, alimentaría con la bicicleta y con el coche eléctrico. No importa si sea este modelo o cualquier otro. Pero para complementar el sistema. Mauricio Macri es ingeniero civil, graduado en la Universidad Católica Argentina, con posgrados en UCEMA, Columbia Business School y Wharton Business School. Fue electo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2007 y reelecto en 2011. Uno de los grandes desafíos que tenemos en la Argentina que viene es el transporte. Porque claramente es una parte central de nuestro día, de nuestra vida. Cómo nos movemos a lo largo del día. Cómo se transporta aquello que vamos a comerciar entre nosotros y con el mundo. Y claramente hace a la calidad de vida de todos porque es tiempo que empleamos, que tiene que ser tiempo seguro, el menor posible, que contamine lo menos posible el medio ambiente. Donde claramente queda claro que el auto es uno de los mayores factores de contaminación que hay en el planeta hoy. Y también está en juego la seguridad. En términos de no solo la seguridad física en el transporte, sino que con el buen transporte podés recuperar la seguridad urbana en general. Que es el ejemplo que hemos tenido con el Metrobús en cada lugar que lo hemos instalado en la Ciudad de Buenos Aires. Pero un plan de movilidad sustentable, y quiero también recalcar este concepto de Jaime. Es mucho más que la tecnología, que el dinero que invertís, que la modernidad. La tecnología tiene que ver con un concepto de igualdad, de equidad. Porque cuando vos priorizás el transporte público, estás empujando a que todos compartamos, como decía Jaime, el mismo espacio. Y sigamos enriqueciéndonos de nuestras diferencias. Por eso el éxito es que el menos y el más pudiente, todos caminen. Todos usen la bici, todos usen el transporte público. Y todos sigamos intercambiando experiencias. Porque eso es lo que nos va enriqueciendo y eso es lo que no nos condena a estigmatizaciones y a encajonamientos dentro de una sociedad. Y ahí creo que, en este tema de las prioridades, queda claro que en la Argentina, lo que maneja y lo que mueve la mayor cantidad de gente, es el colectivo. Tenemos 20 millones de viajes por día en la República Argentina. Diez son en esta área metropolitana. Y la verdad que no creo que podamos hacer metrobús en todos los lugares del país. Pero sí hay que ponerle foco a estos 20 millones de viajes. Porque son millones de horas que seguramente se están desperdiciando como se desperdiciaban antes de la llegada del metrobús a la ciudad de Buenos Aires. Si pensamos que una persona que así di vuelta desde Danuso, Lomas, pasando por la 9 de julio, todos los días recuperó una hora y media por día. Son 12 días de vacaciones más por año. Es una hora y media por día de libertad. Que es lo que uno sueña como dirigente que todo el mundo alcance, la libertad de poder disponer de su tiempo. Entonces imaginemos por un instante que hacemos ese trabajo en los 20 millones de viajes. ¿Cuántos millones de horas de libertad vamos a recuperar? Y eso significa también horas de productividad. Porque es muy importante que aprovechemos el tiempo que tenemos. Hay que privilegiar el transporte público que además es central para no seguir contaminando el medio ambiente. Para bajar la temperatura ambiente, para bajar el nivel de inundaciones, para consumir la mitad de energía. Entonces creo que hemos comenzado un camino que como decía la responsable de Madrid, tiene que tener financiamiento específico porque esto es una evolución permanente. Nunca tiene que parar de mejorar. No podemos volver a tener un bache de décadas sin ocuparnos del tema. Porque insisto, es un tema central en nuestro día. Y la verdad que en el tema de los colectivos falta mucho en términos de equipos, de rutas, de calles asfaltadas en todo el país. Y que eso tiene que venir rápido porque se ha lanzado un sistema alternativo que ha pasado y también pasa en Brasil que es la moto. Que es un tema muy peligroso, muy danino porque hablando de bólidos, son bólidos que causan muchísimas muertes. Y no sé ustedes, pero ahora que estoy viajando por todo el país en la campaña presidencial, y me canso de ver este espectáculo increíble del padre, la madre y tres chiquitos arriba de la misma moto. Una locura. Y las ponen a 60, 70, 80 kilómetros por hora. Se matan todos. Y eso es porque no hay transporte público en todas las ciudades. Transporte público de calidad, con capilaridades, como decía la señora, que los alimenten. Estudiados, pensados. Entonces está bueno romper la burocracia de la planificación, pero nuestro país la pasa. No es un buen ejemplo el tuyo, Jaime, porque hemos improvisado demasiado. Entonces necesitamos tener un poquito de idea de qué es lo que queremos. Estudiar hacia dónde queremos ir, porque acá hay inteligencia. Acá nos precedieron paneles de gente que sabe de transporte a este país. El tema es que la política nunca los escuchó. Quiero hablar un minuto tan solo del tema nacional. Ya dije el tema de los colectivos, el tema del tren. El tema de la mezcla. Queda claro que no puede ser 96% transportado por camión. Eso condena a mucha producción argentina a que no sea viable a la hora de poder competir y exportar al mundo. Nuestro plan es llegar a un 75-25. Y para eso claramente el ferrocarril tiene un eje central en las trazas históricas, potenciándolo con mejor tecnología. La hidrovía, que es la más amigable de todas, está totalmente subaprovechada, tiene que maximizarse su uso. Y va a realmente hacer un aporte importantísimo. Pero en la línea de que no pensemos en que esto es un conflicto, uno siempre ve camiones, Moyano, Hugo, qué problema. No. Eso es pensar en el modelo chico del país. Yo pienso en el modelo grande, donde vamos a duplicar, triplicar, quintuplicar nuestras producciones. No nos alcanzan la cantidad de camiones que existen hoy en la Argentina para transportar eso que tenemos y que podemos producir. Pero el camión tiene que abastecer los grandes troncales y reducirse a las distancias pequeñas o medianas, y no a los largos recorridos. Igualmente, claramente también tenemos un enorme problema con el tema de las rutas. Venimos a un ritmo de 60 kilómetros de autovía construida por año. Nuestra propuesta es subir a 600, 700 kilómetros al régimen por año. Porque estamos hablando de muchísimas vidas. Y cuando me dicen que las 9.000 o más vidas que perdemos por año es producto que la gente no sabe manejar. Es mentira. Si traemos a americanos a manejar nuestras rutas, se matarían en vez de 9.000, 90.000. Es imposible manejar, si alguno de ustedes lo hace en la ruta 5 o en la ruta 3, yo las uso habitualmente para ir a unos lugares que tienen que ver con mis afectos, nací por ejemplo Tandil, y convivir con esa cantidad de camiones pasando ante horas a medio metro de distancia es una invitación a la muerte. Entonces tenemos que invertir por las vidas, por el medio ambiente, por mejorar el tráfico de cargas en la República Argentina, por todas las razones y aparte, insisto, es una inversión que genera valor y una inversión que genera trabajo del bueno. Quiero preguntar concretamente a Carmen si el sistema de autovías y de transporte público que está implementado en Madrid desalienta el uso del automóvil, que es de lo que más se habló aquí en las ciudades. Bien, he terminado mi intervención comentando el deseo y lo que considero una necesidad de que las autoridades de transporte público se conviertan en autoridades realmente gestoras de la movilidad. En este sentido, el Consorcio de Transportes de Madrid no tiene competencias sobre todo lo que tiene que ver ni siquiera con la planificación de las autovías y, desde luego, tampoco con su gestión y tampoco con la gestión de la política de aparcamiento, la gestión de la movilidad en el interior desde el punto de vista del uso del vehículo privado, en el interior de las ciudades, de las poblaciones que la detentan, residen en los ayuntamientos. Entonces, en este sentido no hay unas medidas concretas establecidas de cara a desalentar el uso del transporte privado en sí mismo. Pero, por otra parte, lo que sí podemos afirmar es que la mejora de la calidad, el salto que dio el transporte público, que ha dado el transporte público en cuanto a organización, provisión de servicios, etcétera, a lo largo de este tiempo, sin duda, ha promovido una cierta transferencia de determinados segmentos de usuarios del transporte privado hacia el transporte público. No obstante, es algo en lo que, como comentaba, hay que tratar de enfocar, cambiar el enfoque en el sentido de considerar el usuario del vehículo privado e integrarlo dentro del sistema de movilidad en su conjunto. Tengo una pregunta que le hacen llegar tanto a Jaime como a Mauricio, sobre el tema de la resistencia al cambio. Jaime tiene una amplia experiencia a partir de que inventó precisamente lo que nosotros solemos llamar el Metrobús. Y Mauricio está precisamente en pleno desarrollo de este nuevo sistema de transporte. ¿Qué tipo de resistencias son las más fuertes que han percibido y qué hicieron precisamente para poder llevar adelante el proyecto a pesar de ello? No sé, Jaime, pero yo en Buenos Aires descubrí que tenía la mayor cantidad de expertos en transporte por habitante del mundo, de golpe. Más que de fútbol. Todos sabían, más que de fútbol, sabían más de transporte que de fútbol. Me acuerdo, empezamos con la doble vía de la Avenida Puerredón y aparecieron como 80 que la veían hablando con María Laura en el noticiero explicando por qué eso iba a fracasar. Pero bueno, la verdad que la dinámica también de compartir y vivir en una sociedad tan activa como la porteña te lleva a esta gimnasia. Y lo bueno es que si es en buena fe y no se recurre después de que la audiencia pública se hizo, la mayoría de la gente estuvo de acuerdo y empezás a hacerlo, no se recurre a los amparos judiciales que te bloquean, que te cuestan fortunas porque acá ha habido amparos que han parado obras que han costado millones de pesos que pagamos todos los contribuyentes. Entonces si no se pasa a ese estadio creo que es muy importante que haya debate. Que es muy importante porque cuanto más debate hay más se internaliza, más se participa del cambio y se sube a más gente a la importancia de cambiar y sorprender. Porque la verdad que ha habido mucha gente que abandonó el auto y el transporte público para caminar o ir en bici o el del auto para ir al metrobús. O sea, la gente se ha ido sorprendiendo que las cosas los pueden incluir. Creo que es un todos los días y tener la actitud abierta de dialogar y escuchar y contener y comprender es parte del trabajo de gobernar. Jaime. Bueno, la resistencia siempre fue muy alta. Yo quiero decir, afortunadamente, cuanto mayor la oposición, más gente te va a apoyar después de la implementación. Pero yo me recuerdo en Curitiba cambiar un punto de parada ya era una guerra. Pero yo creo que el más importante fue escuchar y proponer. Sin propuesta no se puede hacer un cambio. Y no complicar la explicación. Yo me recuerdo que era muy difícil explicar, por ejemplo, a la gente del Banco Mundial que querían todas las pesquisas, todo esto. La gran verdad es que si tú proyectas la tragedia, vas a encontrar la tragedia. Si tú asumes la idea del cambio y colocas tu energía en cambiar tendencias que no son deseables, es el exacto momento del cambio. Entonces, no se puede esperar que una cosa ocurra sin oposición. Sobre todo cuando se cambian cosas que están ligadas a la libertad de las personas y todo esto. Hoy mismo yo no me recuerdo cómo esto fue posible. Más allá de la resistencia a los cambios de costumbre, resistencia de empresas de transportes o de sindicatos. También, obviamente, ellos por ahí muchas veces son los que más miedo tienen al cambio. A nosotros nos costó, empezamos a dialogar con dos líneas. Ahí está el equipo de la ciudad, muy valioso equipo de hombres, por supuesto. Y empezamos con dos líneas de colectivos en Juan B. Justo, porque ahí hicimos la primera prueba, para ir de menor a mayor. Y para convencerlo fue todo un trámite. Aparte, siempre estaban pensando que era para favorecer la otra línea, ¿no? Entonces, siempre hay que tener la sospecha. Y después lo de la parada, claro, porque el kiosco está en función de la parada. Si mueves la parada, el kiosco no tiene clientela. Entonces, todo se interrelaciona en una ciudad. La verdad que fue complicado, pero después rápidamente se han transformado en fanáticos, porque el cambio de calidad de vida, que es el BRT para el chofer del colectivo, pasa a manejar un escaléctric. El otro trabajo que es inhumano. Ir haciendo todo ese movimiento por la ciudad, frenando, subiendo, controlando. Todo el mundo después claramente se fanaticizó del tema, pero al principio había mucho miedo. Mucho miedo. Las empresas, los privados, al principio eran contra. ¿O qué ocurre ahora en nuestro país? Siempre se decía, ah, eso no se puede hacer porque las empresas generalmente privadas son contra. Hoy, todos los transportadores privados se convenceron que eso es esencial. Y hoy la dificultad es el gobierno. Mucha no hay decisión. Yo siempre digo, si quieres hacer algo, hágalo y arrume un buen advogado. Pero el gran problema, yo creo que cuando empezamos a hacer la red integrada, o sea, un pool de empresas, y lo importante fue que no intentamos de hacer una sola empresa. Había, cada empresa, una tenía 13% de la participación de la gente, de pasajeros. La otra tenía 17%. Ellos tenían que aportar un número de buses, todos iguales para el sistema. Fue un pool de buses. Y a partir de este momento, que fue 80, que realmente la red integrada de transporte, con una sola tarifa, puede se implementar. El importante fue no intentar un cambio, una injerencia de una empresa en la otra. Hoy, las empresas, la Asociación Nacional de Transporte Público, todos, son a favor de BRTs, de lo que sea. Aceptan nuevas tecnologías y aceptan eléctricos. Y lo que hay que hacer es caminar rápido con decisión de gobierno. Y esto no ocurre. Yo me quedo... En Brasil, acá ocurre. ¿Cómo? Acá en la ciudad vamos rápido. Ah, bueno, eso sí. Yo tengo una angustia, porque cuando voy a una ciudad, creo que me entienden, yo ya estoy viendo la solución. Por ejemplo, Florianópolis, que ustedes conocen muy bien. El sistema tiene que ser acuaviario, en buena parte. Y no hacer más puentes y más puentes que no van a resolver el problema. Agua, no sé por qué en río no se utiliza la barra de Tijuca, hay una masa líquida que corre paralelo al mar. Ahora, enorme, ¿por qué no utilizar los vaporetos? Un de los mejores sistemas de transporte público es el vaporetto en Veneza. Y además, fantástico, porque el tiempo de embarque es... Mira, hay navíos de cruceros, vuelos grandes, y ellos embarcan y desembarcan en 5 a 10 segundos. Ni siquiera un metro consiguen. Ni los japoneses con las gantes blancas consiguen esto. Entonces, no hay... Bueno, yo creo que empezar... Ah, sí, perdón. Un efecto de demostración es fundamental. No se puede intentar implementar todo. Pero una línea bien operada abre camino para todo. Esto el jefe de gobierno sabe muy bien. En el momento que el 9 de julio empieza a operar y bien, y opera bien. Bueno, eso permite que el gobierno pueda extender para donde quiera, porque la gente ya lo entendió. Estamos en eso. Estamos haciendo 30 y pico kilómetros más en los próximos dos años. Bueno, para Mauricio, en realidad cuando Carmen exponía sobre cómo coordinaron el sistema de Madrid, ella planteaba que era precisamente todo a partir del Ayuntamiento de Madrid y que prácticamente todo el sistema de transporte respondía a ese único organismo de gobierno. En cambio, la Ciudad de Buenos Aires tiene que interactuar con 7, 8 municipios que son los que alimentan esos 3,5 millones de personas que vienen a la ciudad cada día. Mencionabas como al pasar que con un municipio que está gobernado por el mismo signo político, están comenzando la experiencia. ¿Qué pasa con los demás 7 u 8 municipios? ¿Hay conversaciones? ¿Hay interés de esos municipios en coordinar con Buenos Aires una política de transporte común? No sé si hay interés o no, pero finalmente no se ha hecho en todos los años. El ente es algo clave, está en el tapete, lo hemos firmado creo hace poco, pero no ha habido pasos concretos en avanzar con el ente. No hay ninguna posibilidad que no se trate el tema este como muchos más en forma integrada. Esto es un área metropolitana, la gente no reconoce que viva de un lado, trabaje del otro, no importa, lo que quiere son soluciones concretas. Y eso, la verdad que estos años no ha funcionado y por eso también no tenemos una tarifa multimodal, que eso te da un enorme nivel de eficiencia. Eso es algo que... O sea, nosotros todo lo que hemos hecho son pasos en la dirección correcta desde la ciudad con enormes potencialidades para hacer, porque claramente si los metrobuses inician en provincia, si hay un sistema integrado, si se tiene en cuenta todo el sistema ferroviario y se complementa y el subterráneo se complementa, la verdad que todo eso tendría realmente a funcionar infinitamente mejor. Lo mismo con la carga, porque hay un puerto que alimentar, y hoy el puerto recibe el camión, falta la autopista ribereña, que lo último faltaría en el tema vial, que sería un enorme alivio para el puerto, pero también hay que pensar un sistema donde se puede aprovechar Riachuelo para traer los contenedores desde fuera de la capital hacia el puerto y el tren tiene que funcionar mejor. O sea, la ciudad no siendo todavía una de las más sufren la congestión en el mundo, porque los equivalentes están mucho peor que nosotros, es una ciudad que tiene muchísimas áreas de mejora, muchísimas. Y siguiendo la pregunta de Luis, para completarla, este conurbano que no está conectado y que va a estar conectado porque la Municipalidad de Vicente López responde al PRO y va a estar conectado por Cabildo, Maipú, por el Metrobús. ¿Qué vías son las que usted conectaría? ¿Cuáles son las avenidas principales que conectaría? Todos los puentes donde tenemos salida deberíamos conectarnos. Ellos están haciendo un Metrobús en la Ruta 3, ¿no? A la Matanza, que sería una entrada, también el nuestro, el Puente de la Noria, lo mismo en el Paseo Colón, todos pueden cruzar y deben continuar, porque la verdad que estamos hablando de los millones de personas que todos los días ingresan a trabajar y que va a llevar mucho tiempo en reorganizar que la gente viva cerca de donde trabaja. Creo que en ese camino hay muchísimo para mejorar. Estoy pensando en Rivadavia, a eso me refiero. Sí, sí, todas las avenidas, las grandes avenidas que se continúan. Sí, sí, absolutamente. Todas pueden tener continuación. El tema del día 9 de julio también, o sea, todos pueden continuar. Todo lo que hemos hecho se puede continuar. El delinear también se puede continuar. Es una lástima que todo este tiempo, habiendo ya tenido éxito el de Juan B. Justo, que ya marcó una sorpresa para todo el mundo, no hayamos podido continuarlos en todos estos años. Bueno, es esta falta de prioridad de qué es lo que es importante para la gente de verdad. Carmen, usted planteaba que precisamente a raíz de la recesión del paro, bajó la cantidad de pasajeros que están con una disyuntiva sobre tratar de no bajar la cantidad de frecuencias, y también mencionó que el tema de la tarifa es un tema central cuando están definiendo esto, en una política de transporte altamente planificada. ¿Han contemplado precisamente que el ajuste tiene que ser por el lado de la tarifa o otros mecanismos? El Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, que es de quien depende la autoridad de transporte –quería puntualizar esto, porque me ha aparecido en la pregunta anterior, quizás yo introduje una cierta confusión o no fui suficientemente clara en la exposición–. El Gobierno regional es de quien depende la autoridad de transporte, como digo, y a esta autoridad se ceden todas las competencias los ayuntamientos de toda la región. Bien, pues el Gobierno regional está haciendo serios esfuerzos para contener la tarifa en unos niveles en los que he presentado ahí, de contribución del 50% de los usuarios. Este año 2014 ya no se revisaron las tarifas al alza, se mantuvieron. Hay que tener en cuenta que el IPC incluso ha presentado signo negativo en algunos meses, en comparación con el año anterior, y es un aspecto muy sensible, por supuesto. Por lo tanto, la combinación de ajustes en la oferta siempre para tratar de acomodarlo a las nuevas necesidades de la demanda es trascendental. Y al mismo tiempo, ese nivel de cobertura tarifaria al que hemos llegado, el 50%, entendemos que es un nivel adecuado. El Consorcio de Transportes, cuando se creó, hay que señalar que el consenso que se estableció en el seno del Consejo de Administración del mismo, en el que participan no solamente es un consejo muy abierto, en el que participan no solamente los tres niveles de la Administración del país, que son la Administración central, que participa contribuyendo financieramente, la Administración regional, que es el titular de la autoridad, y los ayuntamientos adheridos, también participan en el Consejo de Administración representantes de las asociaciones de usuarios, representantes de las asociaciones empresariales y representantes de los sindicatos de la región. Bien, entonces, en el seno del Consejo de Administración se llegó al acuerdo de que la parte que tenían que financiar los usuarios era un 60%. Eso bajó a lo largo del tiempo. Bajó porque el esfuerzo inversor fue importantísimo. El nivel de oferta que había cuando se creó el Consorcio de Transportes y a los primeros años no tiene nada que ver con el nivel de oferta que hay hoy. Por lo tanto, se ha corregido ese consenso inicial hasta el porcentaje que más o menos tenemos hoy, entendiendo que es un nivel razonable de contribución de los usuarios. Y el reto, precisamente, es recuperar esos viajeros para los viajeros que estamos perdiendo, sobre todo, insisto, a través de la atracción de los que no son usuarios, de los usuarios del vehículo privado y de los que no son usuarios. No se trata de que busquemos que viajen más aquel que ya viaja, sino que el que no viaja, todo esto en la línea del desarrollo sostenible, el que no viaja con nosotros, venga con nosotros y contribuya, entonces, y pase de ese salto a ser usuario, pues, a lo mejor ocasional al principio, pero fidelizándolo a través de un sistema tarifario atractivo después. Hay mucho para preguntarles a los tres. No hay más tiempo. Hay dos palabras, te pido no más de dos palabras sobre por qué no se puede expandir rápidamente el subte, cuál es el obstáculo hoy, para que la gente lo sepa, lo conozca. Necesito tres. No hay plata. El subte es muy caro, cuesta 120 millones de dólares el kilómetro, y es una inversión, como Jaime sostiene, muy cara. Y la verdad que todavía hay muchísimas cosas para hacer en la ciudad que van a mejorar el transporte en forma revolucionaria si coordinamos en el ente, porque el ferrocarril está muy subaprovechado, tiene una red de acceso a la ciudad muy buena, con pocas inversiones se pueden hacer muchísimas cosas. Y lo mismo con el metrobús, y creo que claramente la ribereña va a ser un cambio grande. Entonces, creo que en el subte tenemos planificado una línea transversal que conecte mejor todas las líneas, pero no creemos que sea hoy lo prioritario. Lo más importante hoy, insisto, es aprovechar al máximo lo que tenemos hoy organizando lo mejor, donde también el tema de las cargas funciona, estamos haciendo FADEAC, con FADEAC estamos en un centro de ruptura de cargas en Lugano muy importante, el más importante de Latinoamérica, y la verdad que vamos a sacar todos los camiones de la ciudad, los vamos a llevar ahí, donde van a romper cargas y van a entrar con camiones más chicos. O sea, hay muchas cosas que se van a poder mejorar, que son verdaderamente apasionantes de hacer, sobre todo cuando tienen en cuenta que estamos hablando de cambiarle la vida a la gente de verdad, en millones de horas, insisto, que le devolvemos a la gente en calidad de vida, en costos más bajos de lo que hacen. O sea, es mucho lo que se puede mejorar. Nos vamos a encontrar el 27 de octubre, el próximo tema es Industrias para el Desarrollo Argentino, quiero agradecer especialmente a Jaime Lerner, que está por acá, porque va y vuelve, pero está por acá, que haber venido hasta aquí, y todo lo que nos dijo, a Carmen, por supuesto, por haber participado, y al jefe de gobierno, que dejó un montón de gente plantada durante todo este rato, que fue para él largo, para nosotros corto. Gracias por haber venido hoy. A nivel de la América Latina, y esto es más o menos lo mismo en el mundo, prácticamente dos tercios de las inversiones en el sector transporte son públicas y un tercio es privado. Hay que aprovechar todo. Dado que las concesiones ferroviarias argentinas se acaban ya, porque 2021 está a la puerta de la, digamos, en la esquina, creo que es necesario repensar cómo sigue la historia, el futuro en realidad, del sistema ferroviario argentino. El usuario es usuario y quiere una red que funcione en su totalidad. Por lo tanto, si el sistema es federal, lo que tiene que asumir es criterios y parámetros y fondos que puedan abastecer a todas las provincias. El fomento del transporte multimodal. Bueno, de hecho, lo que estamos hablando, Argentina con una columna vertebral hidroviaria hasta el río de la Plata salía al océano, luego un litoral marítimo. El costo de transporte por agua es 10 a 15 veces menor que el terrestre. Es absolutamente imprescindible que haya un planeamiento participativo, que haya en ese planeamiento un fuerte componente de neuronas, de capacidad instalada de planificación, que la hay de sobremanera en Argentina y fundamentalmente que la toma de decisiones se inserte en una gestión que en definitiva sirva como para legitimar el ejercicio de la representación popular. Son las autoridades de transporte las que son responsables de la creación del auténtico sistema, en el sentido de que atribuye nuestra lengua a la palabra, a este concepto sistema. Un conjunto de partes en el que todas las partes se interrelacionan mutuamente y se complementan, sin estorbarse, actúan conjuntamente hacia un objetivo común. El autor es un tipo que fue invitado a una fiesta y no quiere más salir, y bebe mucho, y tose mucho, y además muy egoísta, porque solo transporta a una, dos, tres personas. El coche es nuestra suegra mecánica. Claro, tenemos que tener muy buenas relaciones con nuestras suegras, pero no podemos dejar que ellas comanden nuestras vidas. Cuando vos priorizás el transporte público, estás empujando a que todos compartamos, como decía Jaime, el mismo espacio, y sigamos enriqueciéndonos de nuestras diferencias. Por eso el éxito es que el menos y el más pudiente, todos caminen, todos usen la bici, todos usen el transporte público.